o la creyosa amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando gixi me no tiene audio o gixi me no te escucha o no se escucha para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera estas soluciones te puede ayudar a reparar este error lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de gixi meck y nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda esas tres líneas le damos allí y seleccionamos dice configuración luego vamos a activar esta opción que dice iniciar con el audio en silencio la debemos tener desactivada ok esta opción debe estar desactivada tal y como lo estaba observando de repente ustedes lo tienen así entonces tienen que hacer es de habilitar esa opción si no te funciona de esa manera pues yo te invito a ir a menú luego vamos a ajustes entonces vamos a buscar la opción que dice aplicaciones o administrador de aplicaciones vamos a buscar por la letra j la aplicación gixi meck la vamos a seleccionar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice accesos allí vamos a realizar los siguientes vamos a presionar acá las tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le damos donde dice todos los permisos cuando le demos a todos los permisos pues se van a habilitar todos los permisos para que la aplicación utilice el vídeo y el audio de tu teléfono celular y de esa manera te van a escuchar correctamente en las reuniones de gixi meck bueno mi amigo yo estoy 100% seguro que les van a servir estas soluciones si no te va a funcionar pues yo te invito a actualizar la aplicación muchas veces estos errores se deben a que la aplicación necesita actualizarse entonces de esa manera estaríamos reparando cualquier tipo de error en la aplicación